Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿De dónde eres? De Finlandia ¿Cuántas veces en Greenpeace? Dos y medio años en Greenpeace ¿Te gusta aquí? Sí, me gusta ¿Para aquí en Greenpeace, ¿qué haces? ¿Qué tipo de pesas? Estaba haciendo cargo, bulk cargo ships en el baltico y en el norte Ah, ok Estaba saliendo por... Estaba saliendo por 9 años con Greenpeace y después de eso en el baltico Ok A tu familia, a tu hermano, no sé ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!